Fernando Carrillo corre el riesgo de ser arrestado en Estados Unidos por un problema legal que tiene con la madre de su hijo. Este miércoles en la emisión de Ventaneando, el programa destapó que Marició Liz Ramos y interpuso una demanda contra Fernando Carrillo. En la entrevista, la madre del hijo del actor comentó que la queja legal fue hecha hace cuatro años, sin embargo, Fernando Carrillo no ha cumplido con la orden del juzgado y a la demanda lleva cuatro años. La cuestión es que él ha incumplido con la orden de la jueza. No ha pagado, nunca le dio la cara a la jueza. De acuerdo con lo que comentó Patty Chapoy, Fernando Carrillo deberá pagar 15.000 dólares si quiere volver a pisar Estados Unidos. Primero se le relacionó con Irina Baeva, actriz que actualmente es pareja de Gabriel Soto, por lo que se rumoró que la joven rusa pudo haber engañado al ex de Geraldine Bazán. Fernando Carrillo aceptó que tuvo una conversación con Irina Baeva, pero desconocía si la actriz vivía una relación con alguien más. Fernando Carrillo señaló que le disgustó que se armara un alboroto, pues dicha situación con Irina quedó en el pasado. Luego de esta polémica, el actor dio una vez más de qué hablar cuando compartió una imagen en la que se remarcó su virilidad. Tras la querella, Fernando borró la postal de sus redes. ¡Suscríbete al canal!